Hola, me llamo Rodolfa y soy uno de los árboles viejos de este bosque. Llevo mucho, mucho tiempo custodiando un cofre donde guardamos lo que hará seguir viviendo a este bosque. Pero mis compañeros y yo ya somos viejos y no podemos seguir con esta tarea. Por eso tenemos que encontrar a los nuevos árboles que nos sustituirán. Pero no pueden ser cualquiera. Tienen que ser árboles fuertes, inteligentes y sobre todo buenos con el medio ambiente. No será fácil elegirlos. Tendrán que superar unas pruebas muy duras. Además, tendrán que superarlas a la vez que tienen que conseguir que los leñadores no se hagan con el tesoro. Si no, nuestro bosque desaparecerá. Bienvenidos. Gracias por venir a ayudarnos. Nosotros, como árboles viejos, no podemos custodiar el coco. Por ello, vosotros tendréis que superar unas pruebas. Para ver si sois dignos de reemplazarnos. Pero cuidado, nos acechan los leñadores. Que quieren quitarnos el tesoro y destruir el bosque. No os preocupéis. Nosotros, como árboles jóvenes, lo conseguiremos. Síguelo y encontrarás la prueba para conseguir más trozos de mapa. Gracias. Mirad, tenemos que ir por el bosque prondoso para encontrar la prueba. Gracias. ¡Oh,iums! Esta es la prueba de reciclaje. Consiste en que me digáis qué tipo de basura va en cada contenedor. ¿En este qué va? Libro. Correcto. ¿En este qué va? Papel y arco. Correcto. ¿En este qué va? En base. Sí, es plástico. Correcto. Habéis superado esta prueba, por eso os doy este trozo de mapa. Gracias. ¡Ataque! ¡Apúntate! 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 Hay que mirar el bosque de las serpientes. Por ahí. ¡Mira, está ahí! ...los elementos para que un árbol crezca sano y fuerte. Bueno, cortarlo. Quemarlo. Arrancarle las hojas. Hacer carreteras en medio. Arrancarle las ramas. Muy mal. Esa no es la respuesta correcta. No ganéis el próximo trozo de mapa. ¿Por qué? Esas respuestas están mal. Nosotros sabemos la respuesta correcta. Hay que darles amor. Agua. Es donde viven algunos animales. Necesitan luz solar. Necesitan luz solar. Necesitan agua. Y sobre todo luz solar. No. Tenéis razón. Que os tenemos que ayudar. Que si no, no podríamos irse los niños. Ni patas. No. No. Tomad, el próximo trozo de mapa. Seguro que el tesoro quedará en buenas manos con vosotros. Ahora cuidaréis el bosque. Ahora cuidaréis el bosque. Ahora cuidaréis el bosque. Ahora cuidaréis.